¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Formación del primer equipo del club Atlético River Plate con el número 1, Leandro Gisicola, 2, Alex Ferreros, 3, Carlos Marano, 4, Luciano Mella, 5, Ezequiel Cirigliano, 6, Lola Sanpaidana, 7, Martín Aguirre, 4, Carlos Sánchez, 9, Fernando Cabellani, Andrés Ríos, 11, Lujo Filéas, 10, 7, Fabián Gorda, 8, 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 ¡Vamos! 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 Y ¡Vamos! ¡Esta campaña buena está contigo! ¡Está lejos del corazón! ¡A la gente quiere campeón! ¡No me importa el favor!